Se quedó el pueblo atrás clavado en la postal Las cosas son así, poco para venir y lo demás Alto preludio para la historia sin fin Locura juvenil, comienzo y más de mi existir Rojas, verdes, blancas con alcohol y más alcohol Despertar, que libre despertar, fascinación Carpitas de humo talibán, obvio del atardecer Floto al caminar por diagonal setenta y tres Mucho de arrojo y poco de preocupación Todos a respirar, bajo el mantel, cuanta emoción Dentro de la niebla ya soy de la oscuridad Gargolas y estatuas de terror Me mata del misterio esta ciudad Carpitas de humo talibán, obvio del atardecer Trofieso al bajar por diagonal setenta y tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!